En esta lección hablaremos acerca de algunas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando trabajamos con acceso a datos en Visual Access y Agar 253, en concreto en la plataforma .NET. Bien, siempre es recomendable usar los proveedores de acceso a datos nativos para la base de datos que vamos a usar. Es decir, siempre nos va a dar un rendimiento usar el dataprovider.net de SQL Server que usar odbc.net dataprovider. Bien, otro de los temas que debemos tener en cuenta es el tema de las conexiones con la base de datos, el objeto para de acción. Bien, la apertura de una conexión con la base de datos es una de las tareas que más recursos y que peor rendimiento tienen cuando estamos trabajando con acceso a datos. De ahí que, como recomendaciones, podamos tener, por ejemplo, que intentemos retardar la apertura de esa base de datos lo antes posible. Es decir, si tenemos que definir objetos o algunas variables para trabajar, siempre es preferible definirlas antes de hacer la apertura de la base de datos. Además, siempre y cuando no vayamos a necesitar una conexión abierta, después es preferible cerrar una conexión lo antes posible. Es decir, es preferible cerrar una conexión lo más rápido posible siempre y cuando, pues inmediatamente después, no tengamos que andar abriéndola para ejecutar otra tarea, ¿de acuerdo?